¿Qué es la Universidad de La Laguna? Bueno, es para presentarles la Universidad de Verano de La Palma en esta edición de 2018. Lo hacemos con satisfacción porque se da un salto yo creo que muy importante y aquí queremos agradecer notablemente la colaboración de la Universidad de La Laguna, su predisposición, en especial del vicerector, pero bueno, todo el equipo también de la fundación, de la universidad. Ahora damos un salto muy importante en cuanto al número de cursos, que más que duplicamos la edición anterior. Lo hacemos además con cinco sedes, Santa Cruz de La Palma, Los Llanos, San Andrés y Sauces, Tijarafe y Punta Gorda. Los cursos se impartirán entre el 20 de agosto y el 9 de septiembre y ya verán la oferta que se realiza de cursos. Yo creo que es bastante potente, muy adaptada también en buena parte a cosas de mucha actualidad, de carencias formativas y de profundizar también en la historia local y la historia de nuestra isla. Van desde la parte más pública, de temas relacionados con la formación incluso de funcionarios o del mundo de la administración local, de la administración pública en general, a temas relacionados con la sanidad y los servicios sociales, la atención al dolor, a la muerte, el proceso de duelo, la atención a la diversidad. También tenemos sobre el tema del desarrollo económico de la isla un curso específico sobre ese mismo, pero que pivotan también con otros relacionados con la problemática del agua, de su planificación, con el tema de los productos ecológicos, también de la gastronomía, en fin, bueno, yo creo que un notable número de cursos, en total de 13, que además van a tener una oferta cultural complementaria que se da un salto bastante importante y que se va a ir concretando ahora que se abre la matrícula y que la pretensión es que la universidad también sirva de motivación para que haya un complemento de ocio en el aspecto cultural en la isla. Y vamos a contar en la sesión que llamamos inaugural, pero que no es propiamente inaugural, porque los cursos empezarán, uno se adelantará al resto, que es el del futuro económico de La Palma, que tendrá un sesgo bastante en el mundo del turismo, que lo dirige Pablo Rodríguez y Héctor Izquierdo, pero la sesión esa de la que hablaba, esa conferencia magistral, por así decirlo, la dará Samin Air, como saben, yo creo que es una persona muy relevante en el mundo de la sociología, la política y la filosofía, un articulista además también de mucha influencia global, y pues será la persona que nos hable sobre la globalización y los movimientos migratorios, un aspecto también que está muy de actualidad, especialmente en el entorno de la Unión Europea, pero también en países como Estados Unidos o en el Oriente, en el Oriente Medio, donde se están produciendo gravísimos problemas de migraciones motivadas por conflictos armados. Bueno, de nuevo agradecer a Fran el apoyo al Cabido de la Palma en enfocar bien esta nueva andadura de la Universidad de Verano, que pretendemos que vaya incrementando en las ediciones posteriores también, vaya incrementando todavía más su oferta y sea todavía un atractivo más para pasar el verano en nuestra isla, y aportar tanto a los que vivimos aquí como a aquellos que quieran pasar un tiempo del verano en La Palma, pues también que lo aprovechen para complementar su formación o acudir a charlas o a conferencias ligadas a esta Universidad de Verano. Bueno, pues yo empiezo por el capítulo en el que terminó el presidente, agradeciendo, digamos en la otra dirección, la gran predisposición que hemos encontrado desde la Universidad de La Laguna en el Cabildo de La Palma, tanto a nivel general de la institución y de su presidente como de la Consejería de Educación, para plantear, como decía el presidente, pues esta oferta de la Universidad de Verano de La Palma, yo creo que histórica, sin precedentes, con estos 13 cursos, cursos que además, 12 de ellos, ¿no?, son de 12 horas de duración, se desarrollan durante 3 días, hemos encontrado que esta es la modalidad, desde hace 3 años venimos trabajando con esta modalidad, frente a una modalidad más clásica de una mayor duración, esta modalidad se ajusta mucho más a las nuevas tendencias, ¿no?, en el ámbito de la formación, formación más corta, más práctica y más, digamos, focalizada en problemas muy concretos, ¿no? En el sentido yo creo que ha sido un acierto, ¿no?, los temas, ya lo ha destacado el presidente, ¿no?, se mezclan, pues, temas de, yo creo que temas de vanguardia, pero vinculados a la isla, a sus problemáticas y a sus oportunidades, ¿no? Yo creo que esto, cuestiones como la producción ecológica, el agua, la enogastronomía, vinculada al turismo, las propias jornadas del futuro económico de la isla, ¿no? Es decir, hay una primera dimensión ligada a las oportunidades y a las problemáticas de la isla, ¿no? Y yo creo que eso para nuestra formación de extensión universitaria, que lo que pretende es extenderse al territorio y a la población de Canarias, pues, para nosotros sentimos que estamos cumpliendo con nuestra labor, ¿no? Eso se compagina con temas sociales y educativos, ya lo ha destacado el presidente, temas también culturales, sociales, históricos, del ámbito político, etc., para conformar una oferta, yo creo que variada, actual, muy vinculada al territorio, y por tanto yo creo que un lujo, ¿no?, para La Palma y para nosotros como universidad, ¿no? Destacar también, lo comentamos ahora en la conversación previa que teníamos, que seis de estos cursos están codirigidos, en fin, todos los cursos tienen que estar directamente dirigidos por un profesor universitario, evidentemente, pero en seis de ellos participan como codirectores expertos externos, muy vinculados a la isla, lo pueden ver en algunos de ellos, ¿no?, en el ámbito, por ejemplo, de la cultura, el tema del teatro, de la narrativa hispánica, la autonomía y la democracia, ¿no?, el balance de la autonomía y la democracia, el tema de la historia de la prensa en la isla, y yo creo que esta hibridación entre, digamos, el rigor académico y expertos locales, pues creo que es un acierto, ¿no?, como lo es también la extensión territorial de los cursos, también incluso destacar en esta apuesta del Cabildo ese precio accesible, ¿no?, de 15 euros que compagina lo que yo creo que debe ser obligatorio, ¿no?, en una formación de calidad, que es que haya un precio, evidentemente, pero que ese precio sea accesible a toda la población, ¿no? El programa complementario, que se conocerá también en breve, está prácticamente perfilado, yo creo que también va a ser un lujo, se van a combinar, pues bueno, exposiciones de pintura, rutas urbanas, senderismo, música clásica, música coral, en esa inauguración que comentaba el presidente, en la que contaremos con Samina Ir, contaremos también con nuestra Camerata Lacunensis, uno de nuestros tres coros universitarios, un coro premiado internacionalmente, y también habrá, gracias al Aula Cultural de Noturismo y Turismo Gastronómico, pues una actividad enogastroturística, ¿no?, que yo creo que va a ser una hibridación, yo creo que interesante, ¿no? Yo destacaría, ¿no?, el tema de que los cursos no solo son cursos unidireccionales, sino que precisamente, por lo que comentamos antes, van a ser espacios de reflexión, ¿no?, precisamente porque muchos abordan problemáticas y oportunidades de la isla, yo creo que en sí mismo los cursos van a generar debate y van a generar conocimiento, desde luego las jornadas por las que ha apostado el Cabildo van dirigidas, evidentemente, a eso, ¿no?, abordar el futuro económico de la isla de La Palma, y eso en sí mismo yo creo que también es un, creo, ¿no?, sinceramente que es una apuesta acertada, ¿no? Destacar, está abierta la inscripción, desde anoche a las 12 ya se puede realizar la inscripción en la página web que figura en el programa, ul.es barra cursos de extensión, ¿no? Hay un enlace a la Universidad Verano de La Palma, y de manera digital todo se puede realizar la inscripción, realizar el pago, etcétera, por lo tanto animar a toda la población, porque la extensión universitaria, como decía, es extensión en el territorio, pero también en la población, es decir, para acceder a estos cursos no es necesaria ninguna formación previa, ninguna titulación previa, cualquier persona simplemente por el hecho de estar interesada puede matricularse en estos cursos, se les pide un certificado de extensión universitaria de nuestra universidad, con plena vigencia y valor, etcétera, ¿no? Por tanto, animar a aprovechar esta oportunidad, como decíamos, histórica para La Palma, de generar, no solo de aprender, sino de generar conocimiento, ¿no? Y termino como empecé, gracias al Cabildo, gracias a Anselmo, gracias a Susana, por esta apuesta y por permitirnos ser también desde la Universidad Laguna más nosotros mismos, ¿no? ¿El alumnado, aparte de recibir ese certificado, recibe algún tipo de crédito? Sí, todos los cursos pueden ser acreditables, ¿no?, con un crédito STS, ¿no? De los 240 créditos que tiene que hacer el alumnado en un grado oficial, hasta un máximo de 6 pueden ser convalidables mediante actividades como estas, ¿no? Cada uno de estos cursos supone un crédito STS acreditable por el alumno o la alumna, ¿no? ¿Y en referencia a ediciones anteriores, cuánto, cuánta gente puede participar de estos cursos? Para estos cursos se ha planteado una media de 30, ¿no?, por curso, ¿no? Si hacemos esa estimación, pues estamos hablando de... 400 alumnos casi. 490, sí, matemáticamente. 390. 390. 30 por 10, ¿cómo estamos en matemáticas? 300, 400, 390. 390. 400, alrededor de 400. 400, 300, 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 300 CC por Antarctica Films Argentina